Bueno, nos encontramos con el señor licenciado Norberto Figueroa, exsecretario del Ayuntamiento y líder actual de la Confederación Nacional Campesina del municipio de Utsuco. Señor licenciado, la pregunta es la siguiente. Teníamos entendido que este día varios grupos pertenecientes a la sociedad, de varios poblados, varias comunidades, iban a tomar posesión hoy del Palacio Municipal. ¿Qué sabe usted de esto y cuál es el objetivo de esta reunión? Mire, señor Daniel, antes que nada, gracias por recibirnos aquí en su casa. Le comento lo siguiente. Me ha visto un número importante de gentes de la ruta Chaozingo-Huitsuco, o Huitsuco-Chaozingo, como se quiera ver, en el entendido y con el interés, es el firme propósito único de poder ir a las instancias correspondientes, en este caso a la autoridad municipal, para que nos rehabiliten la carretera que conduce de Huitsuco a Chaozingo. Esa era la visita que nosotros íbamos a hacerle al señor presidente, y al parecer, al parecer, por ahí, una persona de nombre, tengo entendido, que se llama Porfirio Díaz, informó, o mal informó, más bien, a funcionarios del ayuntamiento, que nosotros íbamos con el interés, con el propósito de tomar las instalaciones, de hacer un alboroto, palabras de ellos, cosa que era totalmente errónea. Efectivamente, el día de hoy, acudimos nosotros al ayuntamiento, con la idea de entrevistarnos con el ciudadano presidente municipal, para plantearle, para plantearle el problema que tenemos, tan grave, tan deteriorado, de la carretera de Huitsuco-Chaozingo. Asistieron aproximadamente unas 25 personas, de entre ellos, comisarios de la comunidad de Chaozingo, Escuchapa, y representantes de las autoridades ejidales, así como ciudadanos de esta cabecera municipal, cuyo único propósito es que la carretera, en mención, se repare y se corrija, para un mejor desarrollo del municipio y de las comunidades. Estas personas que asistieron, y que unos son comisarios municipales, otros son representantes de los ejidatarios, otros son representantes de los comerciantes, de gente activa económicamente, ¿qué representa este camino para la economía local de Huitsuco, puesto que tengo atención que es muy transitable, tanto en el transporte, como para la salida de los productos a nivel local? Efectivamente, representa todo, porque por esa vía nos trasladamos todos los que por ahí vivimos, y mucha gente que radica aquí en la ciudad, y en las ciudades vecinas del estado de Morelos, Cuernavaca, Acapulco, México, y es el único medio que tenemos, y la verdad es un camino que está ya muy deteriorado, muy dañado, y yo creo que no estamos fuera de lugar cuando pedimos y solicitamos de manera atenta y respetuosa que se tenga que hacer una reparación a la carretera, y ya posteriormente, si el ciudadano presidente considera conveniente, que así también lo estamos solicitando nosotros, pues se haga un proyecto de gran envergadura, de gran trascendencia, como poder reencarpetar y volver, rehacer la carretera que le comento. Hubo un reclamo, más bien un cuestionamiento sobre que la administración anterior había abandonado o había sido indiferente a la reparación de esta carretera, ¿qué tan de cierto eso? Porque así se manifestó, o así lo plantearon de manera muy directa, por parte del director de obras públicas. Efectivamente, hizo una especie de reclamo, no lo digo yo, así lo dicen quienes estuvieron ahí presentes, pero aquí entiendo yo que hay una cosa muy clara, que están mal informados, no tienen la suficiente información de lo que pasa, de lo que hay y de lo que se hizo, porque yo le puedo dar tres ejemplos muy claros que la administración del ingeniero Héctor Ocampo Arcos hizo, porque en su momento no había otra opción más de que hacer esas gestiones. Le estoy hablando precisamente de la carretera de la ciudad de Wuchuco a Cacahuanancha, ahí están los resultados, de la carretera que conduce también a la población de Tlaxmalac, y la otra carretera que se corrigió y se arregló totalmente, las tres de las que les menciono, del crucero de Pololcingo a Pololcingo. Esta carretera en ese entonces no se encontraba en este estado que está actualmente, entonces lo que se hizo se bacheó dos o tres veces, porque era el remedio inmediato que se le podía hacer y que no requería más de que hacer eso. Usted manifestó que había un ferviente deseo de manera institucional, interesante, ante la crisis que vivimos en la democracia y en la economía, del deseo de la ciudadanía de participar en la solución de los problemas comunes y con la autoridad. ¿Cómo podríamos interpretar el hecho de que ustedes vengan en representación de la sociedad? ¿Quieren participar de la responsabilidad de la solución de los problemas ciudadanía y autoridades? Claro que sí, es una obligación de todo ciudadano, en ese ánimo estamos, nosotros debemos de contribuir a solucionar los graves problemas que hay aquí en el municipio, es así que ustedes pueden ver que nuestra intervención fue de manera respetuosa, estamos en la mejor disposición de apoyar en lo que tenemos que apoyar, de contribuir con la autoridad para que la solución de los problemas se dé de manera inmediata, de manera pacífica, de manera ordenada. Ustedes van a elaborar con la firma de todos los sectores un documento solicitando la intervención del señor presidente municipal, ustedes desean por el momento un mantenimiento en la carretera, pero este con el tiempo, con la lluvia, pues se deteriora. ¿No sería más conveniente pedir una obra más integral y que contemplen ustedes que en el ejercicio fiscal, el año siguiente, se contemple ya una obra de mayor envergadura? Claro que sí, miren, nosotros conscientes de que el ayuntamiento no tiene todo el dinero, pero sí se pueden hacer las gestiones necesarias. Ahorita de manera inmediata lo que pedimos, conscientes de la situación económica que vive el país, el estado y el municipio, es de que se le dé un bacheo general. Claro que ellos deben tener peritos en la materia que valorarán lo que se tiene que hacer y de manera posterior gestionar ante las instancias correspondientes una obra de más trascendencia, una obra completa, una obra integral, una obra que quede solucionado el problema que estamos planteándole al presidente municipal. ¿Está usted de acuerdo con lo que dijo Félix Rodríguez, el secretario del ayuntamiento, que hay que caminar juntos, no hay que tener reclamos, sino soluciones a los problemas que demanda la comunidad para su bienestar? Claro que sí, coincidimos plenamente en eso, en esa postura estamos. Yo también tuve la oportunidad en su momento, en el trienio pasado, de ser secretario del ayuntamiento, coincido plenamente con el licenciado y creo que es una buena postura. Quien considero que estaba fuera de lugar y haciendo una especie de reclamos por falta de información, pues fue el director de obras públicas del ayuntamiento, que de manera improvisada quería él desviar la atención del problema que le estábamos planteando. Pues muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, yo les mando un saludo a todos quienes nos ven y debemos de entender que estamos para servirle al pueblo y para ayudar y contribuir en todas las tareas y los problemas que se presentan aquí en nuestro municipio y en las comunidades. Sin loca duda que esta es una muestra de madurez, de responsabilidad, de participación, que mucho lo necesita y requiere la sociedad mexicana y particularmente la de Guerrero para encontrar soluciones a problemas que les son comunes. Muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes y un saludo para todos.